No lo podemos creer, entérate de la terrible situación que viven los hijos de Luis Miguel. Al parecer el sol de México no los alumbra lo suficiente. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Clau Bigman. ¿Qué está pasando con Luis Miguel? ¿Qué está pasando con los únicos hijos que tiene, incluso su primogénita? Recordemos que Luis Miguel le es conocido tres hijos. Michelle Salas, hija de Estefanny Salas, Miguel y Daniel, hijos de Araceli Arámbula. Pero resulta que Luis Miguel ni siquiera los ve, ni les manda nada de dinero, ni se deslindó de todas las responsabilidades. Araceli Arámbula dice que ni siquiera en su cumpleaños felicita a Miguel y Daniel. A ver, Silvia Pascal, mamá de Michelle Salas, dice que la trató. Hay una foto, pues, creo que es la única o de las pocas que tienen Luis Miguel y Michelle, en donde, pues, están como en un barquillo, en un yate. Y, pues, Luis Miguel le agarra la cara y ella le está agarrando la cabeza también y lo está viendo y están sonriendo ambos. Al final una pose, ¿no? Pero resulta que Silvia Pascal, su abuela, dice que Luis Miguel y Trala trató como una fan más, como una fanática. Que la hacía, o sea, le limitaba el tiempo que podían verse, le limitaba tomarse fotos y, pues, por supuesto que no le mandó nunca dinero. La verdad es que qué decepcionante. Luis Miguel es admirado por tantas mujeres, por su belleza, por su voz, pero da mucho que desear como padre. Siempre ha sido como un lobo solitario, siempre ha querido estar solo. Y a pesar de que se supone que tiene tanto dinero, sabemos que tiene yates y todo, no es posible que no le haya interesado por un instante querer saber cómo estaban sus hijos y mandarles parte de la responsabilidad, una pensión, o siquiera una felicitación. La cárcel de Arámbula sí lo tiene demandado. Demanda que hasta la fecha no ha concluido, no ha habido nada que, pues, haya ganado la pensión en su momento. Y, pues, los niños están chiquitos, pero hasta ahora no se ha concluido absolutamente nada. Los niños están hermosos. Michelle Salas es muy guapa también. Pero nada de esto le importa a Luis Miguel. Él prefiere estar solo. Al parecer nunca estuvo listo para ser papá. Tiene tantos traumas arrastrando. Yo creo que desde su papá. Desde lo que sucedió con su mamá. Desde una infancia trunca por el hecho de que, pues, lo sacaron desde muy niño. Órale, vámonos. Y aquí su papá lo obligó a crecer muy rápido, a madurar muy rápido. Y, bueno, decepciones amorosas lo han transformado en un hombre. El cual podríamos llamarlo algunos egoísta. Pero, en realidad, pues, es alguien que solamente quiere estar y vivir para él. Totalmente ausente al compromiso. Porque no le gustó ni comprometerse como papá. Ni comprometerse como pareja. Al parecer jamás se volvió a enamorar. Y, pues, bueno. Ya pudimos conocer parte de su historia en la serie. Obviamente no está totalmente apegada a la realidad. Lo dijo el mismo Luis Miguel. Pero ya nos espera una temporada 2 en Netflix. Estuvo en duda por bastante tiempo. Pero ya está confirmada. Ya hay tráiler. Sale Diego Boneta. Entonces, esperamos con muchas ansias esta segunda parte. En donde, pues, bueno. Quedó en concluso qué pasó con la mamá. Allá, pues, en la primera temporada. Fue como de, híjole, ahí está tu mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué hizo una cara de mi mamá? ¿Sí o no la encontró? ¿No la encontró? Esperemos la segunda temporada nos resuelva estas dudas. Para los que son fanáticos de Luis Miguel. Y, bueno, no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Aquí, en YouTube. Suscríbete al canal. No olvides darle click a la campanita de notificaciones. Para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Mundo de la Fama. Y nos vemos en otro video.